El hombre que elige su muerte, está eligiendo también una vida. Él es ya la vida y la liberación misma, totales. En su rebelión, el latinoamericano recupera su existencia. La dictadura de los años 60, comparada a la última dictadura, que es la del año 76, de 8 años o 10 años después, era una dictadura blanda, y se la llamó la dicta blanda, frente a la dictadura genocida, donde ya no metía a los presos políticos, el que era detenido, lo mataban y lo hacían desaparecer. Ese fue el cambio radical. Porque se dieron cuenta que tener presos políticos era un motivo de agitación popular y de agitación política. Estoy desesperada. Mi marido desapareció y me dijeron que el coronel me podía ayudar, señor. Pregunta en la comisaría, señora. Esto es un cuartel. Pero es que ya pregunté en la comisaría y nadie sabe nada. Hace un mes que estoy dando vueltas y nadie sabe nada. Váyase o mando retirarla. Se lo pido por favor. No me puedo ir. Le pido que se vaya. No me puedo ir hasta que no me reciba. ¡Atrás! No, no hice nada. ¡No! ¡Júntate! ¡No! ¡Cobarde! ¡Jefe, jefe, jefe! ¡No tienes que hacer esto! ¡Que empujás a su marido! ¡Liego te puso! ¡Mendoro! ¡Déjala! 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 Cuando llegó Menem, el presidente Menem, que traicionó enseguida el mandato del voto popular y tomó el proyecto de sus adversarios. un golpe de Estado político increíble y vino la etapa de las privatizaciones de los años 90 y el remate de la Argentina. Yo estuve tan indignado que aproveché esa fuerza para hacer declaraciones que salieron en casi todos los diarios y fue tapa de la revista que más se leía. Me hizo una denuncia penal, denuncia por calumnias y injurias. También todo eso era noticia. Yo me dije, si el presidente de la Nación me está denunciando por injurias a la justicia, no se van a animar a golpearme ni a hacer un acto, ponerme una bomba, por ejemplo. Reformar el Estado no es privatizar. En un país en emergencia no se puede empezar despidiendo trabajadores. Otras voces opositoras al despojo de la petrolera fueron amenazadas o agredidas. En mayo del 91, por ratificar ante la justicia las denuncias contra Menem y el remate de YPF, fui víctima de un atentado con seis tiros en las piernas. La corrupción de Menem es una locura la privatización de YPF. Es un robo fenomenal lo que está... Pero, este... Lejos de callarme, me indignó tanto que le dije de todo a Menem. El atentado mayor fue económico, porque yo era el productor de la película El Viaje. La más cara que produjimos, la postergación de un año en la terminación de la película, nos costó 400 mil dólares de la época. ¡Gracias por ver el video!